¿Estás viendo? UACIJTV UACIJTV presenta Amigos, bienvenidos a una edición más de perfiles a través del 44.3 y también a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y en YouTube pues nos pueden encontrar como UACIJTVOficial mi nombre es Abraham Flores y hoy nos encontramos con el doctor Oscar Dena con quien pues ya lo conocemos y siempre le agradecemos la oportunidad de poder platicar con usted de temas muy interesantes, de mucha pertinencia sobre todo para con nuestra audiencia, doctor, gracias No, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden El tema de hoy es muy singular, muy peculiar usted acaba de desarrollar una conferencia, voy a leer el título El comienzo del universo del espacio a la geología de la tierra es un tema que da pie pues a muchísimas preguntas que cualquier persona se pudiera realizar a sí misma pero yo iniciaría, doctor, preguntándole cómo debemos de entender o qué papel juega la geología en esta idea de querer también entender el origen de la tierra o del espacio la geología pues obviamente estamos hablando de organismos vivos y qué papel juega la geología Bueno, nosotros tenemos como planeta, verdad, una interacción muy particular con el medio físico y del medio físico el que es más preponderante en cuestión de tiempo y el que nos proporciona una mayor información del registro realmente histórico o inicial del planeta es precisamente el registro geológico este planeta lo tenemos estimado aproximadamente en 4.6 billones de años o sea, esto quiere decir 4.600 millones de años ¿y cómo sabemos eso? Pues a partir de muestras geológicas de unidades de roca del precámbrico que han sido datadas por métodos radioactivos aquí es importante hacer la pertinencia que no es la geología por sí sola sino es precisamente el proceso como opera el planeta o sea, es la multifísica la geología se une a la física y por medio de procesos radioactivos es factible saber aproximadamente la edad que tenemos en nuestro planeta también podemos saber cuándo es que empieza la vida en nuestro planeta con una formación muy particular donde se hospeda algo que le llaman la fauna de Burgues y ahí empezamos a ver la presencia de seres vivos a partir del paleozoico y ahí continuamos avanzando hasta nuestros días y podemos ver la interacción entre los seres vivos y el entorno que los rodea precisamente en el registro geológico podemos conocer la antigüedad de nuestro planeta y podemos a través ya de la física irnos ligando pues hasta los orígenes y vamos digamos de atrás hacia adelante pues vamos a tener pues las hipótesis o nebulosas de Kant y de Laplace de cómo nuestro planeta se formó por un proceso de colapso gravitacional y cómo esto a su vez vino puede ser backtrace dirían los americanos o llevado hacia atrás hasta los inicios mismos del universo en el Big Bang sobre todo ahora que nuevamente pues se nos pone más en el en el horizonte por la cuestión del fallecimiento del pues del gran físico inglés Stephen Hawking muy bien y estos datos son solamente con muestras de la tierra por ejemplo voy a esto otro tipo de muestras fuera de nuestra tierra se puede obtener para poder realizar este tipo de mediciones de hecho si hay varias por ejemplo cuando se hace el viaje a la luna pues se trae una cantidad importante de muestras de ese planeta para ver qué similitudes o qué diferencias tenemos con este satélite perdón, nuestro planeta y cuando tenemos el impacto de meteoritos por ejemplo los grandes meteoritos que cayeron en Chihuahua y que se encuentran en la antesala del Palacio de Minería pues ahí podemos ver los diferentes composiciones minerales también podemos saber que por ejemplo la mayoría de los metales preciosos son de origen extraterrestre como el oro, la plata y a través de ya los procesos internos del planeta concretamente la actividad tectónica que es gobernada por procesos de convección térmica pues toda esta gama de metálicos emerge y se da en concentraciones muy específicas en determinados lugares de la tierra que llamamos yacimientos minerales a partir de donde son explotados y sirven bueno pues desde cuestiones de joyería hasta computadoras o hasta los celulares que de manera cotidiana utilizamos en nuestra actividad La geología nos está comunicando miles de datos o millones de datos acerca de todo este tipo de existencia o de material mismo incluso y doctor, hablaba también acerca Bueno, el tiempo que tiene la tierra pero también el tiempo que tiene la vida humana en la tierra ¿Qué datos se puede manejar en ese aspecto? Bueno, normalmente nosotros para no entrar en precisiones muy exactas en cuanto a números sino dar una perspectiva en general de lo que representa la presencia del ser humano en la tierra hacemos un ejemplo muy coloquial de manera que sobre todo se le quede en la mente a los alumnos les decimos que si ellos compraran una pinta de cerveza que es un vaso más o menos de este tamaño solamente la espuma representa el tiempo en el que el ser humano ha estado en el planeta todo lo demás la tierra ha tenido se ha manejado a través de sus procesos, de sus ciclos sin que necesariamente intervenga el ser humano como un agente decisivo en él o sea, en otras palabras es un planeta tan vasto y tan complejo con una actividad tan dinámica que realmente a veces sus procesos escapan a nuestro entendimiento y cuando los vemos reflejados pues nos sorprenden tremendamente y nos vuelven a ubicar en una perspectiva demasiado humilde como por ejemplo la actividad sísmica la actividad sísmica es un proceso natural del planeta es una forma de liberación de energía y sin embargo tiene consecuencias de índole catastróficas para nosotros como seres humanos entonces es importante conocer la ciencia para saber qué peligros nos exponemos a un planeta que ya tiene esa actividad y qué podemos hacer nosotros como seres humanos para no estar expuestos a este peligro o amplificarlo con nuestra actividad cotidiana o nuestro impacto al ecosistema fíjese, yo le quería preguntar algo así como cualquier persona mortal y falto de conocimiento en este campo es ciertamente la geología nos indica pues lo pasado pero también de qué forma nos puede indicar el comportamiento o posible comportamiento de los años que han de venir o los años que se aproximan qué nos puede anticipar la geología en ese sentido la geología es como tener un libro abierto en la naturaleza al cual sin embargo pues hay que aprender el idioma a través del cual se comunica con nosotros la geología vendría siendo como la piedra roseta para que podamos entender los procesos antiguos por ejemplo aquí en la región nosotros acostumbramos decir que no hay actividad sísmica y sin embargo en el registro geológico de la región podemos ver que si ha habido importantes eventos sísmicos y que si ya han pasado pues podrían ocurrir de nueva cuenta entonces es importante conocer las expresiones geológicas o los procesos geológicos porque son un registro permanente de los procesos que ha vivido el planeta no solamente para nuestra propia protección inclusive para el tipo de actividad económica que a veces desarrollamos por ejemplo aquí se ha hablado mucho del potencial petrolero del estado de Chihuahua de repente se nos antoja un poco extraño pero cuando ya vemos que en el jurásico realmente esto era parte de un mar entonces es más factible que podamos entender que se hayan dado condiciones para tener yacimientos petroleros en una zona que históricamente pues nosotros no lo hemos manejado por la gran facilidad que nos dan por los yacimientos que hay en el Golfo pero en algún tiempo ese Golfo de México pues también llegó a estar tan extendido hasta lo que era el mar interior de Chihuahua Muy bien también otra pregunta que pues se raya en lo curioso doctor esta formación de material que tan constante es y también pregunto esto en que área de nuestro planeta podemos encontrar pues material que date de esta cantidad de años o es algo uniforme en todo nuestro planeta y también cabe la pregunta si se está en cada año generando el nuevo material rocoso nuevo material en fin este tipo de cuestiones Bueno vamos a contar primero lo de la generación del material el material se está generando constantemente en las zonas de convergencia donde tenemos muchos terremotos ocurren cadenas montañosas como en los Andes en Sudamérica inclusive todo lo que fue la Sierra de Chihuahua pues en esas zonas una placa tectónica se hunde por debajo de la otra esa roca a cierta profundidad alcanza temperaturas muy elevadas se funde entonces ahí daría la impresión que desaparece material pero nuevamente ese material vuelve a emerger en lo que le llamamos dorsales oceánicas como en el Océano Atlántico y podemos ver la expresión más dramática en Islandia donde prácticamente diario está creciendo la isla con nuevo material que está saliendo entonces hay un balance entre el material que se hunde y se vuelve líquido con el material que emerge y se solidifica y este proceso se conoce como ciclo de Wilson y constantemente el planeta está generando y regenerando materia por ejemplo nuestro último supercontinente la Pangea pues no es el único que ha habido en la presentación ahí con los jóvenes que tuvieron la iniciativa excelente por cierto de hacer este congreso pues se muestran varios supercontinentes que ha tenido el planeta y eso pues nos ha servido para entender lo que es la deriva continental y darnos cuenta que nosotros como especie humana pues realmente tenemos muy poquito peso específico en la historia de nuestro complejo planeta Tierra ¿no? Muy bien también bueno ahorita que comento este ejemplo de Islandia que me pareció muy bueno ¿habría otros ejemplos alrededor de nuestro planeta o nuestro planeta mejor dicho que sufre este tipo de dinámicas este tipo de fenómenos? Se dan en varios lados pero en algunos no son tan dramáticos otro punto donde ocurre también inyección de material de manera constante y que lo acaban de mencionar recientemente en las noticias probablemente ayer o antier pues es en Hawái ¿no? la isla esta de Kilauea constantemente está emergiendo y podemos ver los flujos de basalto de manera natural descendiendo por las laderas montañosas y entrar y solidificarse al contacto con el mar pero no necesitamos irnos tan lejos aquí mismo en la zona de Juárez aunque ya no está vivo el sistema tenemos una zona volcánica muy interesante que se llama Mar de los Potrillos esta zona se encuentra más o menos de Santa Teresa a unos 10 kilómetros en dirección al oeste y prácticamente tenemos un gran cráter que no alcanzó a emerger sobre superficie o sea para poderlo ver hay que llegar y lo vamos a ver deprimido y ahí vamos a observar enormes ríos de basalto en superficie y vamos a ver un montón de volcanes pequeños que le llaman Tefra esta zona el 75% está en el lado mexicano el otro 25% está en el lado americano y los norteamericanos cuando iban a mandar a sus astronautas a la luna los trajeron a hacer sus prácticas a este particular escenario geológico para que más o menos entendieran que es a lo que se iban a enfrentar cuando estuvieran en el pues allá arriba pero este está aquí muy muy cerca de nosotros pues que será 20 minutos a partir de Santa Teresa que interesante conocer estos aspectos de nuestra región de nuestra área y bueno fíjese me voy a saltar de este punto a algo mucho más lejos obviamente sin querer causar controversia queda muy entendido que nos falta mucho por conocer en nuestro planeta pero que se está esperando ahora con estas intenciones de llegar a Marte que se espera conocer sustrayendo supongo yo material para poder descubrir ciertos tipos de aspectos ¿cuál es la intención básicamente? bueno yo creo que el espíritu humano verdad y una de las grandes cosas que nos diferencian de otras especies es pues esa ese interés o esa hambre de conocer o descubrir o ir hacia nuevos horizontes ¿verdad? esto es muy representativo del del género o del especie humana pues tenemos a los vikingos ¿verdad? cruzando los mares para con una pequeña brújula después tenemos ya en el lado propiamente pues los cartagineses ¿no? cruzándose hasta Hispania para posteriormente invadir Italia y luego tenemos ya propiamente los españoles pues llegando hacia este nuevo continente hasta América y después de tres largos meses de navegación llegan y se encuentran con una realidad totalmente diferente y que lo supera totalmente y no nomás entonces sino ahorita por ahí si ustedes ven en los programas incluso de de cocina pues verán que el tomate el aguacate el cacao son netamente mexicanos y ahorita pues todo el mundo tiene acceso a ellos precisamente de ese de ese tratar de rebasar las fronteras el tratar de estar totalmente hacia adentro fronteras adentro pues nos limita mucho y la frontera última ahorita que tenemos pues es el espacio se habla mucho de Marte porque es el planeta que tiene condiciones similares sin embargo si lo analizamos más a detalle pues las diferencias en cuanto a los procesos geodinámicos pues son este distintos o sea no hay deriva tectónica por eso tenemos el monte olimpo ese que le llaman gigantesco verdad tiene una cantidad importante de kilómetros no se está moviendo no hay atmósfera tiene diferentes condiciones que no lo hacen tan viable como pudiéramos creer pero como sabemos eso pues precisamente como proceso de como parte de un proceso de exploración que inicia con naves volando alrededor de él con técnicas de sensores remotos que todavía era pues que 20 años parecía que solamente eran cosas de la NASA y ahora actualmente se encierra se enseñan aquí como parte de la currícula en geosciencias en física y en en la arquitectura no es algo ya normal inclusive hace remote sensing cualquier persona al momento que ingresa a las plataformas de Google Earth entonces a medida que vamos viendo eso el conocimiento de vanguardia se va volviendo algo cotidiano y nos va obligando como seres humanos a tratar de ir de ir más allá y no podemos este limitarnos porque el que se limita pues estanca y parte de nuestro progreso implica que no nos detengamos sino que busquemos este pues nuevos horizontes tanto en el conocimiento como en la exploración pues para para poder entender mejor no solamente el planeta sino el universo que nos en el cual estamos totalmente queremos agradecerle que nos haya explicado de una manera tan clara estos temas que pues se necesita mucha ayuda para entenderlos que no son tan fáciles de digerir le agradecemos su tiempo y su conocimiento por compartirlo con todos nosotros doctor muchas gracias y nuevamente una felicitación a los jóvenes del congreso por haber hecho este esfuerzo de crear este lugar donde convergieran varias visiones sobre los aspectos de las fronteras que tenemos ahorita en la ciencia muchas gracias doctor gracias amigos hacemos una pausa continuamos aquí en perfiles mi nombre es julia turner y vengo de río negro argentina allá se llama licenciatura en diseño visual y acá sería diseño gráfico la elegí porque siempre me sentí muy cercana a las actividades creativas especialmente ligada a los visuales y al principio estudié otra carrera en realidad estudié ciencias de la educación durante algunos años y me di cuenta que necesitaba un ambiente más abierto donde esplayarme y así elegí diseño visual y realmente me encuentro muy a gusto en la carrera mi universidad me había ofrecido varias opciones me habían ofrecido Colombia o México elegí México por su cultura dentro de Ciudad México estaba la opción de Ciudad Juárez la elegí justamente por ser de la frontera me pareció un ambiente muy interesante para conocer y del cual podría aprender mucho especialmente en el área de diseño se iba a notar muchísimo la influencia de ambos países y también elegí justamente la universidad de Ciudad Juárez porque creía que estaban las materias que a mí me interesaban había visto ya los talleres que tenían y el espacio y me pareció que era muy bueno para mi intercambio mi universidad es una universidad muy chica por lo que no hay un área de intercambio muy grande somos muy pocos los que nos vamos a intercambio por un semestre en este caso nos fuimos tres personas nada más así que siempre están muy atentos a nosotros y estamos somos una universidad nueva entonces estamos experimentando con esto y creo que los resultados vienen siendo muy positivos y con el área de intercambio de acá la verdad que muy bien nos han recibido de una forma espectacular y también siempre la coordinación está muy atento a que uno pueda adaptarse a sus clases y que nos sintamos cómodos también en la ciudad fuera de la universidad también definitivamente las personas de Ciudad Juárez creo que son personas muy cálidas me han recibido muy bien a pesar de que ando siempre perdida que no sé dónde estoy o que a veces aunque hablemos del mismo idioma no se entiende muy bien siempre me han tratado con respeto me han ayudado así que creo que las personas es lo que más rescataría aunque también me parece muy interesante el paisaje por ser extremadamente distinto a lo que yo veo todos los días la verdad que mi principal objetivo es mi formación yo creí que podría ampliar muchísimo mi formación en el área visual lo gráfico se da de distintas formas dependiendo el contexto que nos rodea me pareció que cambiar de contexto iba a ayudar muchísimo a tener nuevas ideas a expandir mi creatividad y por eso decidí el intercambio pero realmente al llegar me di cuenta que hay muchas otras cosas que influyen en un intercambio la cantidad de gente que conocí acá también de distintos países no solamente de Juárez o distintas partes de México están aportando mucho a mi sería a mi conocimiento cultural general la verdad es que me encuentro muy a gusto y tengo constantemente cosas nuevas para hacer entonces no tengo tanto tiempo de extrañar por así decirlo además hoy en día con la tecnología hablo por Skype constantemente mensajes puedo mandar fotos de lo que estoy haciendo y estoy compartiendo mi intercambio con mi familia y con mis compañeros de la universidad que ahora empezaron las clases y no tengo tanto tiempo de extrañar por así decirlo pero a la vez sí extraño el contexto y la cultura de Argentina pero lo bueno es que me permití traerla un poco acá y mostrarle a mis compañeros cosas como por ejemplo el mate o que es un alfajor o muestro fotos de los paisajes que me rodean y hago conocer también mi cultura creo que el intercambio se está dando desde ambos lados yo estoy haciendo conocer mi universidad y mi país y acá estoy aprendiendo sobre esta universidad y este país ¡Auch! ¡Ejusto! bien la comida ¡ay qué difícil! yo soy de las que le cuesta adaptarse a tanto picante todo tiene picante hasta lo dulce tiene picante por lo cual me está costando un montón me cuesta mucho probar comidas nuevas pero me estoy animando he encontrado varias que me gustan por cierto pero mucho picante cuesta muchísimo el transporte es súper extraño yo vengo además de una ciudad muy chica entonces ya de por sí me resulta todo muy grande y la ciudad se expande y se expande y es muy difícil moverse y las rutas son algo que me llamó mucho la atención porque tenía que gritar para bajarme me dio mucha vergüenza el primer día a pesar de que no soy una persona vergonzosa y he tenido así como distintas experiencias en los transportes me he perdido y con respecto al clima bueno ahora tengo una alergia es muy radical a la mañana me muero de frío y a las 12 del mediodía ya estoy muriendo de calor no sé qué ponerme a la mañana y no hay sombra en ningún lado hace mucho calor pero creo que se disfruta de todas maneras y me van pasando tips sobre qué hacer con los distintos climas pero me gusta mucho porque es bien distinto a lo que estoy acostumbrada a Argentina llega muchos estereotipos con respecto a Ciudad Juárez hay que admitirlo por suerte no me dejé llevar por ninguno de ellos pero me interesaba mucho conocer la parte de la frontera específicamente yo también vivo en una parte de frontera pero con otro estado entonces quería saber cómo era acá no era nada como me lo imaginaba igualmente se nota mucho la diferencia entre ambos países pero me gusta mucho el intercambio que hay el centro no sabía cómo era no vine esperando conocerlo pero cuando lo conocí quiero decir que es la parte que más me gusta de Juárez realmente ahí se ve el pueblo y las personas que viven acá se ve realmente la cultura mexicana no puedo parar de comprar cosas pero me gusta muchísimo a pesar de que no era un lugar que me habían dicho que ay sí vas a Juárez anda a conocer el centro de hecho sé de muchas personas que son de acá que no lo han conocido me parece espectacular y es un lugar donde me siento muy cómoda así que todos los fines de semana voy al centro a las donas ya fui y me encantaron lloré cuando las vi me pareció hermoso fui en un atardecer así que mejor todavía y con amigos o sea momento ideal quiero volver fui una sola vez por ahora ya me dijeron que con el calor es complicado y quiero conocer igual los alrededores en general ya me hablaron mucho de Parral y ahora estoy por tomarme el tren que pasa por las barrancas del cobre que también quiero conocer pero creo que la ciudad en general era lo que más me emocionaba conocer porque no me imaginaba cómo sería aconsejo que hagan un intercambio que te abre muchísimo no solamente te abre una cuestión en lo profesional después por haber tenido esta experiencia sino también a uno personalmente y si tengo que dar una recomendación es que traigan cosas de su país que yo no lo hice para compartir también la cultura de la que ustedes vienen y también vivan con otras personas que estén de intercambio no se encierren en vivir solos o a lo mejor vivir con personas con las que no comparten las mismas cosas está bueno compartir la experiencia está bueno llorar todos juntos porque extrañamos y está bueno también aprender de otra cultura además de la cual estás viviendo y está bien todo el mundo y está bien y está bien y está bien Gracias.